Hola queridos amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano de hoy que se titula resolviendo la gran pregunta sobre el prójimo. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 10 versículo 27. ¿Listos con la Biblia? Vamos a leer. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Mientras Jesús estaba enseñando a la gente, un cierto intérprete de la ley se puso de pie y le hizo una pregunta. Maestro preguntó, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Preguntó Jesús. El intérprete de la ley estaba cansado de la religión formal y realmente quería saber su respuesta es en nuestro texto de hoy. Has respondido correctamente, replicó Jesús. Haz esto y vivirás. Pero ¿quién es exactamente mi prójimo? insistió el hombre. Este era el tema delicado, muy delicado, pero Jesús rehusó discutir. En lugar de ello le contó una noticia reciente. Un hombre judío que descendía por el camino empinado de Jerusalén a Jericó fue atacado por una banda de ladrones que le golpearon, le robaron todos sus bienes y lo dejaron casi muerto al costado del camino. Más tarde pasó un sacerdote, pero cuando vio la horrible escena, giró hacia el otro lado del camino. Un poco más tarde llegó un levita. Este era un poco más curioso y se acercó para ver qué había ocurrido. Pero no iba a ayudar al pobre hombre, así que ambas autoridades religiosas continuaron por su camino. Un nativo de Samaria apareció e inmediatamente tuvo compasión del pobre judío lastimado. Sabía que si fuera él quien estuviera tirado en la zanja, lo más probable es que el judío escupiera su cara y siguiera su camino, con la frente muy en alto. Pero este hombre amablemente le administró los primeros auxilios y le llevó al lastimado a una posada más cercana. Pagó por el alojamiento de esa noche y tiernamente lo cuidó. A la mañana siguiente, el samaritano dejó un depósito y dijo al posadero que pagará más cuando regresara si fuera necesario. Cuando Jesús terminó de contar la historia, se volvió al intérprete de la ley. ¿Cuál de estos piensas que fue el prójimo del hombre? Aún en ese momento, el intérprete de la ley no podía decir la palabra samaritano, pero respondió, supongo que el que mostró misericordia para con él. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Y el sacerdote y el edita que efectivamente estaban escuchando en la audiencia captaron el mensaje. Cualquiera que necesite de nuestra ayuda es nuestro prójimo. ¡Wow, amiguitos! ¡Qué linda lección! ¡Qué linda enseñanza que nos da nuestro Señor en este día! Vamos a agradecer a Dios a través de la oración. Señor y Dios, buen Padre celestial, pedimos tu dirección, pedimos tu protección en este día, Señor, y que nos des de ese amor que tú entregaste a cada uno de los prójimos que se cruzaron en tu camino. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos amiguitos, que el Señor les bendiga. Los espero mañana con un nuevo devocional y recuerden compartir esta historia con muchas personas para que conozcan el amor de Dios. Amén. 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 Amén.